Algunos un poquito más flacos, otros no. Gente con pelo un poquito blanco. Otros que no estaban, pero que están. Algunos que se han ido. Bye, bye. Pero al fin y al cabo, un festival, pues mira, que es casi un milagro. Este viernes, la décima muestra de cine europeo Ciudad de Segovia ha extendido la alfombra roja para homenajear a la productora del Deseo, Ester García, ante destacados actores, directores y cineastas europeos. Lo ha hecho en una gala del cine celebrada en el Parador de Segovia, conducida por la también segoviana Eva H. Mucés ha querido homenajear este año y por primera vez en sus 10 ediciones a una directora de producción y además segoviana, Ester García. Se está rompiendo el tópico de que nadie es profeta en su tierra. En este caso, estoy en mi tierra, soy productora y soy mujer, que también es difícil que además las mujeres sean productoras. En la gala han participado directores, actores, montadores y otros profesionales del cine que han querido acompañarla. Tras la gala, el Parador se vistió con la música de la Trupe de la Merced. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!